Música Han sido tantos los errores acumulados ¿Qué podría hacer que engollear, engollear de perla En las perlas treñadas, así son mis perlas Mis perlas acumuladas Música Sé que no, lo hice bien Ahora sé que mal, es lo mejor que lo puedo hacer No pretendo arreglar el daño que está hecho ya Pero por favor, no me me ha cortado Por favor, no me me he creado Música Inventé mi guitarra en el amor Deserté y es que me falta valor Una vez más Me engañé Por querer pasar Por animal recorral Por animal recorral Un animal Lo que estoy Un animal Con un remante cortear Mi perla está acumulada Por animal Lo que estoy Con un remante cortear Mi perla está acumulada Es que son mis perlas Mi perla está acumulada Por animal Es que son mis perlas Por animal recorral Por animal recorral ¡Suscríbete al canal!